vamos a ver herramienta texto aquí la tenemos aquí en esta en la propiedad de las herramientas la herramienta de texto clickeamos acá hay dos estilos de texto texto artístico que sólo seleccionando acá y haciendo clic sobre esta parte ahí escribe escribimos un nombre cualquier cosa es el texto artístico ahí le podemos dar las características su negrita inclinado subrayado como nosotros queramos el texto ahora la otra modalidad es el texto párrafo como se hace el texto párrafo ojo con esto que siempre han tenido problemas todos los estudiantes del texto párrafo es para eso para párrafo hago un cuadrado de ese texto y lo único acá y empiezo a escribir es el texto párrafo eso es para libros revistas plegables diferente al texto artístico el texto artístico esto también le puedo aplicar color el de arriba también el texto artístico también le puedo aplicar color degradados como lo vemos acá ahora vamos a trabajar básicamente con el texto ahorita por el momento el texto artístico que podemos hacer con este texto artístico este texto artístico yo lo puedo modificar modificando desde acá herramienta de forma yo puedo de estos iconos arrastrar y el texto lo puedo modificar aquí como ven tengo seleccionado esto aquí lo puedo girar lo puedo rotar como lo ven acá ahora que otra cosa puedo hacer con esto lo puedo adaptar a un trayecto yo necesito adaptar este texto a este trayecto hoy converto a curvas selecciono el texto y digo texto adaptar a texto a trayecto y toco el texto lo arrastro y hago clic ahí lo podemos ver ahora ahora trajemos texto párrafo yo ya había seleccionado de internet un un texto aquí lo vemos lo arrastro le doy con clic derecho y le digo copiar voy a core hago lo mismo texto párrafo entonces selecciono acá y digo control b pequeña que es pegar ahí me tiene pegado el texto entonces cómo vamos a trabajar con este texto este texto las características son las siguientes seleccionó todo el texto estos 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 esta parte me quiere decir que hay más texto y continúo listo ahora selecciono todo ese texto arrastrando le doy las características necesito un texto arial narrado ahí la tomo entonces ya teniendo seleccionado voy a esta parte alineación horizontal no sino justo justificación completa y el de justifica completamente ese texto yo cierro esta parte que otra cosa puedo hacer con esto entonces ya teniendo esto colocó en la página el texto este texto un poco larguito Entonces seleccione esa parte Voy a texto y le digo columnas Columnas Aquí como ven tengo una sola columna Le coloco dos columnas Igualar anchura Mantener anchura del marco actual Automáticamente anchura del marco Mantener anchura del marco actual Aplico esto y ahí automáticamente me lo deja En dos columnas ¿Qué otra cosa puedo hacer acá? Selecciono lo que necesito resaltar Lo resalto y lo puedo centrar Le aplico color Aquí está, negro Lo centro Solo necesito seleccionar esta partecita Listo, centro Bueno, ahora les enseñaré cómo colocar un capitular Selecciono la primera letra De este párrafo La selecciono aquí en esta parte donde dice Mostrar, ocultar, capitular Oprimo acá Listo, ahí tengo Le puedo dar color también a esta parte Ahí ya me creo un capitular Yo este capitular lo puedo modificar El tipo de letra Voy acá, selecciono el capitular Y en el texto Le puedo cambiar el tipo de letra Ahí como lo vemos Ahora, necesito meter una fotografía Que me rompa ese esquema Traigo la fotografía Una fotografía cualquiera Bueno, esta foto de mis hijas La meto en un power clip Para que no me quede así En esta forma Eso, la meto en un power clip Tomo la fotografía Efectos Power clip Situar dentro Toco Listo, ya metí la fotografía Lo voy a editar un poquito Efectos power clip Editar Corro un poquito para este lado Eso Efectos power clip Finalizar Entonces necesito meter esta foto acá ¿Cómo la hago? Con P para que me quede centrada Entonces necesito que el texto Me corra alrededor de la fotografía Vamos a esta parte Dice ajustar texto a párrafo Seleccionamos Texto alrededor Esta parte Le decimos El tamaño Dos Desplazar texto O sea Si yo le coloco uno Se acerca mucho a la fotografía El texto Y le digo Aceptar ¿Y qué hace? Me respeta la fotografía Y la ubica en esta forma En salón de clase Veremos otras formas De texto ¿Qué otras cosas podemos hacer con esos textos? Yo puedo Yo puedo Yo puedo Esto Tabular el texto Vamos Decimos Tengo acá Herramienta Texto pero párrafo Digo Alumnos Le doy un tag con la tecla tabular Tabular es la segunda tecla bajando Y oprimo Le doy Veinte Hombres Tabular Diez Enter Mujeres Tabular Diez Diez Aulas Aulas 50 Este es un ejemplo pequeño Entonces selecciono esto Le doy las características del texto que yo quiero Agrandemos un poquito para ver mejor Listo Aquí me queda totalmente desubicado Entonces selecciono esto Arrastro esto Y le digo texto Vamos a Tabuladores Tabuladores Me sale este cuadro Y le decimos primero Quitar todo Y añado Añadir Voy a añadir Y le digo En esta parte Lo necesito Al contrario No izquierda Sino de derecha De derecha Hago acá Y acepto Entonces ya me quedo Un solo tabulador Acá Lo corro El me tiene que automáticamente Si yo lo hice bien Con tabuladores Me queda alineado Me queda alineado Por esa parte Vamos otra vez A texto Antes de hacer eso Podríamos haber hecho esto Acá donde dice Desactivado Lo puedo desactivar Activar Previsualización Ya me lo está viendo Acá en opciones de características Yo le coloco Esos puntos Selecciono esto Y acepto Aceptar Y aceptar Eso es todo Muchachos Por esta parte Más adelante Veremos más Sorte